TITERITA BANDOLERA Yo quiero verte completamente desnuda, mami, déjame agarrar tu cintura Déjate llevar por mi soltura, que ha dejado a todos los cantantes en coma. Quisiera ser el motivo de tu locura, enfermarme con tu peso sin tener la cura. Tu me tortura y no me resisto, desconvertido en un adicto. Los gistros, un maniático, sexual, con una mezcla de mente criminal. Que se destaca por perrear con la yara, así que baile y sobeteame que eso quiero. Un perreo en la pista, bien a fuego. No tengas miedo y baila conmigo, los dos son los mafiosos de estilo. De Cassidy y el beat de Dicky. Pipi, abro un paso para mi lady. Perreo amante, sé que te gusta el track, track en la pista se escucha sin perfil. Que yo traigo el Remy Martin, sígueme el swing con mi flow es supreme. Eres bellísima y tu cuerpo está en melaza. Kissy, kissy para mi gata. Tengo miedo, tengo mi fofo. De seguro vas a morir y lo hago easily. Si hablan de mí, brrat, 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 lo cae pa' ti. Represento my set, my flow's merciless. Ponte a bailar mujer, que sepan que bien te ves. Dito MC Cassidy, enciende el show con D. Pina Records, the level de music. Pipi, pipi, abro un paso para dar. Baby, pipi, pipi, no tengas miedo y baila. Vivo, mijo. Piterita, bandolera. Déjate llevar por la gritona. Déjate llevar por la gritona. Mucho reggaeton, mucho reggaeton, mucho, mucho reggaeton para buscona. Mucho reggaeton, mucho reggaeton, mucho, mucho reggaeton para buscona.